Alberto Núñez Feijó canceló su intervención en el debate antes de las elecciones. Sobre este tema habló en el programa de Al Rojo Vivo, dejando un vídeo viral en redes que nadie da crédito al tremendo error geográfico del que puede ser presidente del gobierno. Pues mire, ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca, me desplacé a Mallorca y en cuanto salí de los estudios de espejo público, la verdad que al levantarme de la silla me dio un tirón. Llevo tres semanas sin hacer deporte y lo pasé mal. Decía Feijó para rematar explicando que tiene lumbalgia, que siguió justificándose con que tuvo que tomar un fuerte medicamento para intentar hacer el mitin y que tras valorarlo lo mejor era no ir a las Islas Canarias. Valoramos ya desde ayer el no ir a Palma, pues porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mitines en este momento en las Islas Canarias. Dejando el vídeo viral del momento político. Dinos qué opinas, suscríbete si no lo estás para más noticias.